Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Ya hace bastante tiempo, bastantes días que no subo ningún vídeo, yo por lo menos en el canal, pero esto sí que se encarga mogollón. Y bueno, he estado mirando por Twitter, sabéis que ahora hace un ratito he estado teniendo bastante actividad referente a lo del reto que tenemos con el gym y tal. Y mirando el Twitter he visto una noticia de banda impresionante, sabéis que esta tarde ha sido la conferencia de la Gamescom y Sony, bueno, la conferencia de la Gamescom de Sony, y ha desvelado un juego bastante misterioso, llamado P.T. punto. Se ha presentado hoy durante la conferencia de prensa y con motivo de, bueno, de esta feria realizada o celebrada en Colonia, en Alemania, y todo el mundo era un misterio porque todo el mundo decía, ¿y este juego qué es? Por el amor de Dios. Ya lo sabemos, es un nuevo juego de Silent Hill. Atentos todos, el juego fue presentado como un nuevo título de 7780 Studios, fue una propuesta nueva, desarrolladora ficticia, que, bueno, en realidad se trata de un proyecto de Hideo Kojima, un Silent Hill de Hideo Kojima. Nos estamos volviendo locos, ¿esto qué es? Pero no solamente esto, porque está trabajando con el famosísimo cineasta Guillermo del Toro, como por ejemplo, ha hecho películas tan fantásticas como la que tenemos aquí, no Watch Dogs, sino Bajo, Pacific Rim. Impresionante. Y bueno, el proyecto de Hideo Kojima, ya sabéis que es muy conocido en el mundo de los videojuegos, por ser un auténtico crack haciendo tantos juegos como Metal Gear Solid. Y bueno, además no va a estar solo porque este juego va a tener un actor principal, como siempre suele ser, pero el actor principal de este Silent Hill es Norman Redus, conocido por su papel en la serie de televisión de Walking Dead. Es el hermano de... Es que no he visto muchas temporadas, ¿vale? Pero es el hermano del delincuente que se corta la mano para poder huir. Ya lo sabéis, cuando lo veis, cuando veis el teaser que han publicado en PlayStation Store, bueno, vais a verlo, ¿vale? De todas maneras, en la página de Vandal.net lo tenéis. Es impresionante, no puedo decir más. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro video más de este canal. Hasta la próxima. Chao.